Ahora sí. Entonces, vamos con la número cuatro de la serie uno de la página 76. La número cuatro, niños, dice siete por siete más cuatro. ¿Cuál la vamos a unir? Siete por siete más cuatro. La última. La última. Muy bien, Emanuel, que sería siete por siete. Y de propiedades distributivas con la adición. Excelente, Emanuel. Siete por cuatro. Muy bien. Y la propiedad sería distributiva con la adición. Excelente. Ahora la última sería la que sobra, ¿verdad? La última que dice ocho por uno. ¿Cuánto es ocho por uno? Ocho. 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 Entonces, la unimos con ocho. La propiedad modulativa. ¿Y qué propiedad sería? ¿Modulativa o del elemento? Neutro. Muy bien. La propiedad se llama modulativa o del elemento neutro. Muy bien. Entonces, aquí está con las que tendrían que unir ustedes. Ya está aquí todo. Todo listo. ¿Ya las unieron? Sí, teacher. Muy bien, muy bien. No, teacher, solo tengo que poner una. Les encargo la hora, Isa y Mauricio, que se metieron ya muy tarde. Teacher, pero desde que ayer mi papá se llevó esta compu para trabajar y me la descargó. Está bien, Isa. Por eso los dejé entrar solo, porque estaba por un minuto que se habían atrasado, pero ahí se recuerdan. Teacher, yo entré desde las ocho y punto y no me aceptaba. Bueno, ya fueron las diez. A esa hora no es la clase, por eso no entran hasta la hora. Es porque yo me conecto en punto. Si se meten antes, no se puede. Pero teacher a mí me conecta después de las cien punto. Por eso, hasta las diez se puede conectar. A veces cuando el internet está lento, deja que se conecten a las cien once o a las cien doce. Pero sí los acepto todavía porque son horas, pero ya después de las cien cuarto ya no se puede porque solo cinco minutos. No nos atrasamos mucho. Bueno, ahora sí niños, ya que copiamos, nos vamos ahora a la siguiente serie. Muy bien. Serie número dos dice, comprueba la propiedad conmutativa en cada multiplicación. Esta está re fácil, esta serie. Porque primero nos dice tres por cuatro y abajo nos dice cuatro por tres. Lo que tenemos que comprobar es que la propiedad conmutativa se aplique acá. Recuérdense que la propiedad conmutativa de la multiplicación dice, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es cambiar el orden de los factores para ver si el resultado es el mismo, ¿verdad? Tres por cuatro, ¿cuánto es, niños? Doce. Doce. Muy bien. ¿Y cuatro por tres? Doce. Doce, muy bien. Entonces, la propiedad conmutativa se cumple al pie de la letra, ¿verdad? ¿Por qué? Tres por cuatro y cuatro por tres es el mismo resultado a pesar que cambia el orden de los números. Ahora vamos con la siguiente. Cinco por seis y seis por cinco. A ver, ¿cuánto es cinco por seis? Treinta. Está muy bien. ¿Y seis por cinco? Treinta. Muy bien. Entonces, ahí también se puede aplicar la propiedad conmutativa, ¿verdad? Y por último, tenemos cuatro por cinco y cinco por cuatro. Treinta. Veinte. Veinte. Cinco por cuatro. Veinte. 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 Muy bien. Entonces, niños, sí es cierto que se puede aplicar la propiedad conmutativa en la multiplicación. ¿Se dan cuenta? Como les explicaba el día viernes en el cuaderno cuando les expliqué la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Coloquen ustedes en el orden que coloquen los números al momento de multiplicar, el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. De dos. De dos. De dos mismos. Muy bien. Vamos a hacer entonces, niños, la número dos de esta serie, el número siete. Vamos a ver. Ya descompusimos, ya explicamos, mejor dicho, en el primer ejercicio, qué fue lo que hizo el libro para poder resolver esta multiplicación. Y luego, aplicando los mismos pasos, resolvimos la primera. Ahora vamos a resolver la segunda también, aplicando los mismos pasos, niños. Entonces, vamos con Fabiancito, que fue el primero que levantó la mano. Bueno, a ver, Fabiancito, si tengo ochenta por siete, ¿qué es lo primero que voy a hacer para resolverla igual que como la resolvimos en el primer ejercicio del libro? Fischer, se descompone el ochenta y se pone ocho por diez por siete. Muy bien, Fabiancito, se descompone el ochenta como ocho por diez. Y ya luego solo se agrega el por siete que ya teníamos aquí, ¿verdad? Entonces, ya descompusimos el ochenta y nos queda ocho por diez por siete, ahora la operación. Muy bien, gracias Fabiancito. Vamos ahora niños con, vamos a pedirle ayuda a, vamos a ver quién está por aquí, Carol Najera. Carol Najera, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué hacíamos en el libro, en el segundo paso? Tenemos que poner el número, no, perdón, se tiene que cambiar el orden por el... Se cambia el orden, pero ¿de qué números cambia el orden, Carol? Del ocho. ¿Segura? Del siete, sí, señor. Siete, ¿y qué otro número? Y del diez. Muy bien, se cambia el orden del siete y el diez. El siete se pasa para en medio y el diez se pasa para atrás. Muy bien. Ahora, Daira, después de cambiar el orden del siete y el diez, ¿qué hacíamos en el tercer paso, en el libro? Lo que hacíamos, teníamos que, aquí había que multiplicar ocho por siete. Muy bien, Daira, excelente. Después de eso, en el tercer paso, multiplicábamos los dos primeros números que aparecieran en la operación. En este caso, ocho por siete. ¿Y ocho por siete cuánto es, Daira? Espérenme, Títero. Está bien. Es que, cincuenta y seis. Muy bien, cincuenta y seis. Entonces, nos quedaría cincuenta y seis por diez. Por diez, hay que multiplicar cincuenta y seis por diez. Ahora vamos a multiplicar cincuenta y seis por diez, ¿sí? Y vamos a preguntarle ahora a Rafita. Rafita, el último paso es multiplicar cincuenta y seis por diez. ¿Cuánto nos queda cincuenta y seis por diez, entonces? ¿Cuánto nos queda cincuenta y seis por diez? ¿Cuánto nos queda cincuenta y seis por diez? Esperemos unos minutos. Niños, siempre que multipliquen por diez, solo le tienen que agregar al número que están multiplicando el cero que tiene el diez. Así de fácil es. Sí, Títero, creo que son quinientos sesenta. Muy bien, quinientos sesenta. Y cuando ustedes multipliquen por diez, siempre al número que están multiplicando solo le agregan el cero que tiene el diez. Y ya queda, ¿sí? Es bien fácil multiplicar por diez. Ahora, vamos con la última. Y la primera que me va a ayudar va a ser Naomi. La última dice noventa por seis. Entonces, Naomi, ¿qué tengo que hacer en el primer paso de esta operación? Poner nueve por diez y por seis. Muy bien, nueve por diez y por seis. Excelente. Descomponemos el noventa. Ese es el primer paso. Ahora va a ir Isaac. Vamos a ver si está poniendo atención. Isaac, ¿cuál es el segundo paso aquí? ¿Qué tengo que hacer ahora acá? Después de que descompuse el noventa, el nueve por diez. ¿Qué hago acá en el segundo paso? Pamela, ¿qué hacemos en el segundo paso acá? Pamela, ¿tampoco está poniendo atención? Es que vamos a darle la oportunidad a quienes han respondido a Anita. Si no pueden ellos, entonces sí. Pero espérese, Anita, porque tú ya respondiste, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad a todos. Vamos a ver, ¿Priana? ¿Priana? ¿Qué hay que hacer aquí en el segundo paso? El seis cambia de posición con el diez. Muy bien, Briana, excelente. Vamos a cambiar de posición el seis con el diez. Ese es el segundo paso, ¿verdad? Ahora le vamos a dar la oportunidad a Randy, ¿sí? Es que recuerden, niños, que tenemos que darle la oportunidad a todos, ¿sí? Para que todos puedan participar. Por eso vamos a darle oportunidad a quienes no han respondido. Vamos con Randy. Randy, el tercer paso, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Ya que tenemos nueve por seis por diez. ¿Qué hacíamos en el tercer paso, Randy? Tícher, se tienen que multiplicar el resultado de nueve por seis por diez. ¡Excelente, Randy! Nueve por seis. Pero primero, nueve por seis. Ajá. Ajá. ¿Y cuánto nos queda nueve por seis, Randy? Nueve por seis nos queda cincuenta y cuatro. Muy bien, Randy, cincuenta y cuatro por diez. Ahora solo nos queda una multiplicación, que es cincuenta y cuatro por diez. Le vamos a preguntar a David Alejandro. ¿Cuánto nos queda cincuenta y cuatro por diez, David Alejandro? Cuatrocientos, quinientos, cuarenta. Muy bien, David Alejandro, muchas gracias. Entonces, la última nos quedaría, niños, quinientos cuarenta. Muy bien. ¿Ya vieron qué bonito es si todos participan? Y ahorita le vamos a preguntar a los que levantaron la mano que no han participado todavía. ¿Vieron? No se preocupen. Vamos a seguir pidiendo ayuda. ¿Sí? Les agradezco a los que participaron y volvieron a levantar la mano. ¿Sí? Pero no les di la palabra porque recuérdense que tenemos que participar todos. ¿Sí? Ya cuando hayan participado todos, les vuelvo a dar la palabra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice ahora, niños, el ejercicio número ocho. Ya que terminamos el número siete. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación y escribe dos expresiones para calcular el área de cada rectángulo. Observa el ejemplo. ¿Tienen ustedes, niños, que ese rectángulo tiene tres cuadritos de ancho? Tiene tres en la parte celeste y dos de la parte como aqua. Que quedarían en total cinco cuadritos de largo. ¿Sí? Entonces, en el libro lo que están haciendo es que dice, tres por dos más tres es igual a tres por cinco, que sería igual a quince centímetros cuadrados. O tres por dos más tres por tres es igual a seis más nueve, que sería igual a quince centímetros cuadrados. Entonces, en el libro lo que están haciendo, niños, es calcular el área total de cada una de estas figuras, pero separando por colores. Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. En el cuadrito morado, tenemos una parte que está morada fuerte y otra parte que está lila. Entonces, esa operación quedaría así. Miren, en la primera línea que ustedes tienen ahí, van a colocar. Que eso nos quedaría como cuatro por uno más tres. ¿Sí? Cuatro por uno más tres. Entonces, ¿por qué? Porque el área de un cuadrado se calcula multiplicando el alto por la base, que sería esta de acá. Pérense, voy a hacer el dibujo para que me entiendan mejor. Si no, los voy a hacer bolas yo nada más. Ahí está. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí está. El dibujo que ustedes tienen es este de acá. Tienen estas partes de acá moradas fuertes y estas partes de acá las tienen lilas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños. Aquí esto de acá mide cuatro centímetros, dice. Entonces, esta es la altura de la figura. Y para sacar el área de una figura cuadrada, se multiplica la altura por la base, que sería esta línea de acá. Pero la base la separaron. Un centímetro hay de aquí para acá, en la parte morada oscura. Y tres centímetros hay de aquí para acá, en la parte clara. Entonces, la base sería uno más tres centímetros, ¿verdad? Un centímetro de la parte oscura, más tres centímetros de la parte clara. Entonces, sería la base en total uno más tres. Entonces, niños, aquí, para resolver, sumamos nada más lo que está dentro del paréntesis. Entonces, cuatro es la altura de esta figura, que es el cuatro que está acá. Y lo vamos a multiplicar por uno más tres. ¿Cuánto es uno más tres? ¿Cuánto es uno más tres, niños? Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatro. ¿Y cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis. Dieciséis, muy bien. Vamos a colocar dieciséis centímetros cuadrados, porque estamos hablando de áreas. Siempre que hablamos de áreas, se miden centímetros o metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, le vamos a colocar aquí un dos pequeño a los centímetros, que significa centímetros cuadrados. Muy bien. Pero ahora, niños, en las líneas de abajo, dice que en lugar de operar así, que apliquemos la propiedad distributiva de la multiplicación para resolver esta operación. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva, ¿cómo nos quedaría? ¿Se recuerdan de la propiedad distributiva? Cuando nosotros tenemos una multiplicación de una suma. ¿Qué es lo que hace la propiedad distributiva, niños? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué hacíamos aquí en la propiedad distributiva? ¿Distribuir, teacher? Ajá, ¿pero qué distribuíamos? ¿Qué hacíamos con este número que estamos multiplicando? Miren el cuaderno, díganme qué hay que hacer. Teacher, distribuíamos cuatro por uno y cuatro por tres. Excelente, Fabiancito. Para aplicar la propiedad distributiva, cuando tengamos una multiplicación de una suma, se multiplica cada uno de los sumandos por aparte. Entonces, multiplicábamos cuatro por uno por aparte. Más, después multiplicábamos cuatro por tres por aparte. ¿Sí? La propiedad distributiva no es difícil, niños. Solo agarramos el factor y lo multiplicamos por cada uno de los sumandos por aparte. Y luego sumamos esas dos multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, niños, ¿cuánto es cuatro por uno? Cuatro por uno. Cuatro. 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 Muy bien. Más. Cuatro. ¿Cuánto es cuatro por tres? Cuatro por tres son doce. 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 ¿Cuánto es cuatro más doce? Cuatro más doce. Dieciséis. Dieciséis centímetros cuadrados también. Entonces, niños, lo hagamos de la forma normal o lo hagamos con la propiedad distributiva, siempre nos va a quedar el mismo resultado. Por eso es que nos dan dos líneas en cada uno de estos ejercicios. ¿Por qué quieren que nosotros lo hagamos de las dos formas, verdad? Que lo hagamos de la forma normal y de la forma aplicando la propiedad distributiva. Bueno, entonces, así quedaría la primera. Bueno, entonces, así quedaría la primera. Espero que ya la hayan copiado. Vamos a hacer ahora la segunda. Les voy a dibujar ahora la figurita que tenemos en la segunda. Bueno, en realidad es la tercera porque la primera ya estaba hecha. La segunda que tienen ahí es algo así, miren. Tienen aquí estos cuadritos pintados de verde y tienen estos de acá pintados de anaranjado. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer... Es naranja, Tiche, eres rojo. Es como un anaranjado, pero bien fuerte. No, el primero es rojo y el otro es naranja. El rojo, Tiche. El primero es rojo y el segundo es un poco naranja. El color no nos va a cambiar las respuestas, ¿sí? Vean, pues. Entonces, niños, es un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo también se multiplica base por altura. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Esta altura de acá, la que estoy señalando acá. ¿Cuánto mide? Dos centímetros. Dos centímetros. Dos centímetros. Como la fórmula es base por altura, ya tengo la altura, entonces voy a multiplicar la altura, que es dos, por la base. Pero la base, ¿cuántos centímetros tiene, niños? ¿Cuántos centímetros tiene la base? La base es lo de aquí arriba. Cinco. No, no tiene cinco. Ocho. Pero no tiene ocho completos, sino que están separados. Tres. ¿Recuerdan cómo lo hice aquí? ¿Recuerdan cómo lo hice acá? Tenía uno más tres. ¿Aquí cómo sería entonces? ¿Cuántos tiene aquí la parte verde? ¿Cuántos centímetros? Tres. 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 ¿Más? Tres más cinco. Más cinco que tiene la parte anaranjada. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que lo separaba, así como hice aquí, porque aquí sumé la base por aparte. Lo que era morado oscuro y lo que era morado claro. Igual acá, voy a sumar lo que es verde más lo que es anaranjado. Entonces, niños, aquí sumamos nada más lo que está dentro de paréntesis. ¿Cuánto es? Tres más cinco. Ocho. Ocho. Muy bien. Entonces, quedaría dos por ocho, ¿verdad? Porque ya sumamos lo que está dentro de paréntesis. ¿Y cuánto es dos por ocho? Dieciséis. Dieciséis centímetros cuadrados. Siempre que hablemos de área, vamos a colocar centímetros cuadrados o metros cuadrados. Muy bien. Esta sería de la primera forma, así como hicimos aquí arriba. Ahora, si aplicamos la propiedad distributiva, ¿cómo nos quedaría? Si aplicamos la propiedad distributiva a esta operación, ¿cómo quedaría? Vean lo que hicimos aquí arriba, niños. Aunque respondan equivocado, pero respondan. Ya sé, teacher, ya sé qué podemos hacer. Ahí vamos a, entre paréntesis, vamos a poner primero dos por tres y después más dos por cinco. Excelente, Anita. Vamos a separar, ¿verdad? Las multiplicaciones sumando por sumando. Primero sería dos por tres más dos por cinco. Excelente, Anita. Gracias por tu ayuda. Muy bien. Ahí se recuerdan, niños, que mientras más participen en clase, más puntos van a tener de participación en clase, ¿verdad? Teacher, yo soy la segunda. Muy bien. Gracias, Alex. Ahorita nos la vas a decir. Pero creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, les va a quedar de tarea nada más hacer a ustedes, niños, la última que tienen en el libro, ¿vieron? Esa les va a quedar de tarea a ustedes. Pueden seguir los ejemplos. ¿Cuál, teacher? La última, la que tiene cuadritos verdes y anaranjados, la que está a la par. Bueno, teacher. Esa les queda de tarea a ustedes, ¿sí? Ah, esta nos quedaría así, miren. Juanita nos dijo que teníamos que separar las multiplicaciones. Nos quedaba dos por tres más dos por cinco. Dos por tres es seis. Y dos por cinco es diez. Entonces, al sumar seis más diez, nos queda dieciséis. Entonces, a ustedes de tarea les queda nada más, niños, hacer la última que tienen ahí en la página, ¿sí? La última. ¿De noche nos queda de tarea en la página setenta y ocho? No, solo esa les queda de tarea, terminar la página setenta y siete, Alex. Y mandarle fotos, chico. ¡Hasta la próxima!